Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 414 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Alonso planta cara al capitán de la mata por haberle delatado ante Cruz. El marqués intenta dialogar con su esposa y hacer que entienda que lo suyo con María Antonia no fue nada, pero ella no entra en razón. Mientras tanto, Manuel pide ayuda a su hermana Catalina para mediar en la relación de sus padres, que se desmorona por momentos. Ella acepta, a pesar de que no traga a Cruz y defiende a Pelayo con uñas y dientes. Martina, por su parte, presenta a su invitada Julia al resto de los primos. La joven, curiosamente, se interesa mucho por escuchar las batallitas de Curro en la guerra. ¿Por qué? Por otro lado, y tras aceptar que Pía les ha pillado con las manos en la masa, Manuel sorprende a Jana al decirle que ya ha hablado con el nuevo cura de Luján y que está todo listo para casarse. En cuanto a Pía, recibirá una inquietante visita en la cabaña cuando la dejen sola, habrá encontrado Gregorio a su mujer. Entretanto, Teresa consigue que Marcelo sea contratado para sustituir a Salvador, lo que enfurece a Petra, que le ha declarado la guerra a su esnuera. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.